Sabes que tú eres mi favorita, que me encanta cuando visitas Quiero ver tu piel como eriza, si no sabes que hacer improvisa Que crees que lo hacemos hoy lento, hasta que pierdas conocimiento Y no te me vayas muy deprisa, si no sabes que hacer improvisa Que crees que lo hacemos hoy lento, hasta que pierdas conocimiento Quiero aprovechar tu visita, y ver como tu piel eriza Yo sé que estás pa' mi, el destino sabe lo que va a ocurrir Sin mucho que discutir, con poca palabra yo te convencí Así que la noche empieza, con pa' la cerveza pierde la cabeza Dejándonos llevar solo por el deseo, aprovechando por si después no te veo ¿Qué crees que lo hacemos hoy lento, hasta que pierdas conocimiento? Hoy no te me vayas muy deprisa, si no sabes que hacer improvisa Que crees que lo hacemos hoy lento, hasta que pierdas conocimiento Quiero aprovechar tu visita, y ver como tu piel eriza Llevo diecisiete meses como tiburón, acechando pez y las ganas de comerte crecen sin descese Quisiera hacerte el amor, yo vindo encima del carro Y levantarme al otro día, fatigado como un cadáver El jefe tuyo es un charro, he visto como te trata Que le vas, yo te lo pongo a bailar bachata De tu crecida pa' casa, yo viendo la ropa Y a media movie me convierto en coco Apagas el cel, luego te quitas la ropa Y me dejas saborearte, con que tengo la boca Yo no sé si está bien, pero nunca he visto mal Que yo te quiera para mí, y te dejes amar He visto como el tiempo ha pasado, y desde que te vi en la universidad Soy bien con esto, y ahora que te tengo, yo no te pienso soltar Sabes que tú eres mi favorita, que me encanta cuando visitas Quiero ver tu piel como eriza, si no sabes que hacer improvisa Que crees que lo hacemos hoy lento, hasta que pierdas conocimiento Hoy no te me vayas muy deprisa, si no sabes que hacer improvisa Que crees que lo hacemos hoy lento, hasta que pierdas conocimiento Quiero aprovechar tu visita, y ver como tu piel eriza El de la J baby Oye, felicita, porque tú eres media antes que te vi, y yo soy tuyo Desde la primera vez que me pasaste por el lado, ¿me entiendes? La Bruja Yeah, 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 yeah JX, Mikey Tones, Celo Bag Bag Quintana Young Boss, Entertainment The Club on Fiverr Music Dice la Gaudi Que nosotros somos los que hacemos, otro tipo de música Nosotros somos otro género, el de las bebecitas Que nosotros somos otro género, el de las bebecitas M. 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 Gracias.